Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos las novedades de la semana en eFootball. Madre mía lo que acaba de salir. Eso sí, cuesta bastante probablemente si es que no tienes suerte. Así que, cuidadito. Vamos a empezar. Bueno, inicio de sesión. Esta campaña, la cual se va a renovar hasta el día jueves después del mantenimiento de seis horas. Tenemos el evento el cual te hablé en el video que te subí el día domingo, el sábado, no me acuerdo cuando te subí el video. Donde puedes clasificarte a la siguiente ronda con el equipo del Barcelona. Necesitas puros jugadores del Barcito, ¿ok? Donde también vas a poder obtener varias recompensas. Un trato aventurado, pero es de un jugador normal. Pero aquí lo importante no es tanto los puntos que te vayan a dar, los eFootball Points, sino que cuando termines este evento te vas a clasificar al round número 2. Recuerda que aquí, si tú te vas clasificando en los rounds, vas a poder ir viajar a la ciudad de Barcelona para la competencia. Tenemos este evento también contra la comp. Una fichabilidad y 60 mil de GP. Tenemos otro evento, el cual es para contrarrivales, ¿no? Contrarrivales reales, entre comillas. Tenemos tres fichabilidades, 50 moneditas. También, ¿sigue todavía vigente el evento cooperativo, chicos? Si tú todavía no lo cumples, hay que hacerlo porque jugando este evento te da objetivos. Muchas personas me han estado preguntando, Axel, pero es que en el nuevo modo de mi liga no dan recompensas. Bueno, las recompensas están acá, ¿ok? Son objetivos los cuales, pues mira, goles en mi liga, ya conseguí algunos y ahí es donde están las recompensas. Y dentro de estas recompensas, pues están en 50 moneditas si tú estás haciendo estos objetivos. Por eso es importante hacerlo. También tenemos aquí nuevo jugador, tal cual por ahí lo estuvimos platicando. Tenemos a Fermín. Ahorita te voy a pasar el entrenamiento porque queda bastante bien. Viene como jugador de huecos. Hace poco salió una versión de la Champions, pero esta está mejor. Vamos a tirar el penal. Si soy honesto, en mi cuenta principal lo fallé. Sí, ustedes me dijeron, Axel, tíralo al centro. Lo tiré al centro y me lo topó el portero. En otra cuenta lo tiré al lado derecho y me lo topó el portero. Vamos a ver si tenemos un poco de mala suerte por acá. Y lo vamos a tirar aquí. George me dijo que despacito y al centro. Bien, ahí está, chicos. Afortunadamente aquí, no sé si ya haya fallado antes, pero si ya fallaste, no te preocupes. No vas a poder conseguir el Neymar mañana, sino que te vas a tener que esperar otro día más. Para las personas que no han fallado, mañana ya van a poder obtener al primer Neymar. Personas como yo que ya fallamos algún penal, nos tenemos que esperar mañana pasado. Ok, estamos hablando el día martes ya vas a poder obtener ese Neymarcito. Igual no te preocupes, el día de mañana te voy a traer entrenamiento cuando ya lo tenga, porque no me quiero guiar en la aplicación. A lo mejor está mala aplicación y no te quiero decir estadísticas que probablemente no tengan los jugadores. Tenemos tres jugadores, ya sabíamos, Big Time completamente rotos. A ver, sobre todo Arauco. Serio y Roberto está bien, pero digamos que está equilibrado, pero está bien. Es el más flojito de la caja. Ok, bueno, en cuanto a los Big Time. Está acompañado de varios jugadores. Ok, chicos, ahí está. Recuerda, Fermín, lo puedes obtener directamente en la tienda con eFootballPoint. Ahora sí, vamos a pasar a ver las estadísticas y los entrenamientos y qué habilidad le pondríamos. Estas son las estadísticas que me arroja la aplicación. Así nada más te lo voy a dejar por si mañana quieres revisarlo y más o menos anda en esos números. Pero bueno, yo te recomiendo que mejor te esperes para ya confirmar que sí es este Neymarcito, ¿no? Vamos a pasar, chicos, rapidito con la cajita de los jugadores destacados. Primero que nada, tenemos a Lewandowski que llega a una media de 100. Solamente te voy a dejar ahí sus números. Excelente actitud ofensiva, finalización. No es tan lento como otras versiones que han salido. Y sigue jugando de media punta, segundo delantero y delantero centro. Tenemos al Calbucho, Ariel Romeo, con una muy buena defensa. Muy lento, contacto físico aceptable. Excelente pase. Le falta un poco ahí de regate y control. De conservación, perdón. Pero está bien, ¿ok? No pasa nada. Igual le faltan habilidades también. Tenemos a Marco Alonso, el cual yo lo veo más enfocado para interior. Pero depende, ¿no? Ya como lo entrenes tú, pero yo te recomendaría que lo utilizarás de interior. Si es que te salió, regularía firme. Me gusta. Ter Stegen puede ser una de las mejores versiones. Tiene una media de 99 con números bastante buenos, bastante interesantes. Y también depende cómo tú lo vayas a entrenar. Tenemos a Rafinha, el cual siempre ha destacado por ser súper rápido. Tiene muy buena resistencia. Buen regate, control, no tiene tan buen pase, pero se le puede subir a 80. Entonces ahí depende también, ¿no? Tiene una media de 97. Acá, tiburón, tiburón, bastante rapidito también. Le subiría la aceleración, la velocidad, perdón, a 90. Le bajaría por ahí, no sé, a lo mejor un poco de regate, pero no creo. Tal vez podría perder la esencia. Ya depende. A lo mejor quitarle finalización o pase para darle ese 90 de velocidad. Nada más. Nada más para que se vea bonito ahí. Tenemos a Valde, el cual yo creo que tiene números más que nada para interior, pero solamente puede jugar de lateral. Es un lateral muy, muy ofensivo. Súper rápido, con buena resistencia. Defensivamente flojito, ¿ok? Tampoco esperas que te ayude mucho. Ten cuidado nada más si lo utilizas porque te va a dejar solo ahí atrás. Tenemos por acá a Gabi, de lo mejor de esta caja. Jugador de huecos. Igual, si no te sale este, ve y fíchate la carta normalita, que también es jugador de huecos y viene súper, súper roto. Me gusta mucho Gabi en cuanto al compromiso y la agresividad. Ahí se le nota bastante resistencia. Se le puede subir a valores de 90. Tiene excelente pase. Yo lo usaría de media punta. Lo malo es que, malo entre comillas, es que regularía normal. Fermín. Ese es el que está en la tienda. Creo que tiene 33 niveles. Tiene una media de 92 y ya puesto en plantilla llega a 95. Pero todo depende cómo le entrenes. Te voy a dar mi entrenamiento. Ahora, este Fermín, lamentablemente, está un poquito flojito en cuanto a habilidades. Voy a revisar aquí a ver si la aplicación no se equivoca para corroborar que las habilidades le hacen falta. Sí, mira, le hace falta dos toques, le hace falta un pase primer toque, un centro con rosca y ya, ¿no? Más o menos, un pase medido si tú lo quieres. Es jugador de huecos y la verdad es que viene bastante bien. Ahora, vamos a entrenar. Más o menos así lo dejaría yo. Pero igual, no lo tienes que entrenar así. Tú le quitas, tú le pones. Le quité toda la defensa porque lo usaría de media punta para que juegue con el estilo activado. Recuerda, jugador de huecos, medio centro, media punta, interior. En este caso, el segundo delantero también lo juega con el estilo activado, ¿ok? Si lo pones como extremo, ya juega sin estilo. Más o menos así está. Me sobra un punto, se lo puse en disparo, se lo puedes poner en defensa, se lo puedes poner en salto, contacto físico y cabeceo. Ya le dejo a tu elección. Yo lo dejaría así. Entrénalo como tú gustes al final. Vamos a pasar con los big time, chicos. El cual, mira, Sergi Roberto, es un poquito complicado entrenarlo. Es que ya depende de la posición que lo vas a utilizar. Pero recuerda, como medio centro y como interior jugaría con el estilo activado. Si lo usas de lateral, jugaría con el estilo desactivado y el entrenamiento también variaría. Este entrenamiento que estás viendo ahí, yo creo que es para medio centro, ¿ok? Si tú lo quieres utilizar ahí, está bien. Para mí sería la mejor posición, ya sea de medio centro o de interior, ¿ok? Así que nada más así te lo voy a dejar. Ahora, ¿qué habilidad le hacen falta a este Sergi Roberto si nos vamos dentro del juego? Tal vez le podrías poner un paso en profundidad, un centro con rosca, un interceptador. Ya tiene bloqueador para que te ayude un poquito ahí si tú lo quieres. Nada más es opcional. Y por supuesto, un dos toques si te gustan los regates. Ahora, es súper refuerzo, o sea, lo vas a utilizar el segundo tiempo de preferencia. Pero la resistencia que tiene es súper buena para utilizarlo desde primer tiempo. Continuamos con Frenkie de Jon, el cual aquí te marca 102, pero también depende del director técnico. Te puede llegar a 103, incluso aunque lo pongas de central. Miren como jugador de huecos, puede jugar de medio centro, medio centro defensivo y también de central. Te repito, yo lo usaría de medio centro, ¿ok? Por eso también depende el entrenamiento que tú lo vas a utilizar. Ahorita lo vamos a entrenar para medio centro. Habilidades para ponerle. Si tú le quisieras agregar, por ejemplo, no sé, un interceptador nomás de casualidad, estaría bien para que te diera un poquito a defender, pero también ya depende de ti. En cuanto a habilidades, yo lo veo súper completo. Ya tiene dos toques. Tiene control con la suela, le podrías poner la elástica para que haga el regate especial ahí de Neymar. Tal vez ponerle un espíritu de lucha también. Yo creo que le vendría bien a este Frenkie de Jon. Vamos a entrenarlo. Te voy a compartir este entrenamiento, te repito, para medio centro, ¿ok? Donde sigue manteniendo buen pase, tiene muy buen control regate, excelente resistencia, casi casi 90 de velocidad, ya depende tú si lo quieres poner, la aceleración un poquito bajita, le deje defensa, casi no tiene contacto físico por ahí, puede ser que sea lo malo. Por eso te digo, para medio centro, no para medio centro defensivo. Si tú lo vas a entrenar para central o medio centro defensivo, obvio, el entrenamiento sería otro. Y ahora sí, señores, el jugador más roto de la caja y probablemente uno de los mejores del juego. Tenemos Araujo que viene como lateral defensivo, pero también sigue jugando de central sin problema. Tiene una media máxima de 102. Mira esa velocidad, resistencia, o sea, por arriba. Es una locura este jugador, mi hermano. No sé si le haga falta una habilidad. Yo ahorita, de momento, la verdad es que no le pondría ninguna, salvo que le quieras poner alguna de pase, no sé, pase profundidad o una cosa así, pero la verdad es que yo lo dejaría así tal cual. Te voy a compartir este entrenamiento. Así lo entrené yo, ok, después te subo mis aperturas. Lo entrené más que nada para lateral defensivo, pero sin embargo que siga siendo funcional para central. Tú le quitas y le pones lo que tú quieras, ok. Te quieres quitar, por ejemplo, yo te recomiendo, si lo vas a poner de central, quítale regate, quítale pase y aprovecha esos puntos para la defensa. Igual, no tiene que ser tan súper rápido, pero te repito, si lo quieres para central, entrenalo diferente. Yo lo dejé así para que me funcione en ambas posiciones, pero este va más enfocado para lateral. Y créeme, hermano, es una verdadera máquina. Sí, es súper rápido, o sea, va muy bien por arriba, va bien al contacto. Es una delicia este jugador. Espero que si tú lo sacaste, lo puedas disfrutar bastante porque es uno de los mejores jugadores del juego. Y hasta aquí el videíto de las novedades, chicos. De momento es todo lo que hay para comenzar la semana. Próximamente, y no sé, mañana pasado te voy a subir el videíto de humo para que veas más o menos lo que se puede venir el día jueves. Vale la pena tirar por estos jugadores. Los jugadores son muy buenos. Araujo está súper roto, Dejon está bastante bien. Pero vete con la idea de que puede ser que te tengas que gastar muchas monedas. Por eso, gasta con responsabilidad si tú lo quieres y van a ser jugadores fundamentales para tu equipo. Para mí, por ejemplo, Araujo podría ser un jugador fundamental para mi equipo. Dejon no tanto lo puedo sustituir por otro jugador. No dudo que está bastante bien, pero no creo. Ser y Roberto, pues no. O sea, ese sí lo puedo cambiar por cualquier otro. Pero Araujo creo que es fundamental para mi equipo. Por lo tanto, yo sí lo quiero, ¿no? Igual, tranquilidad, no te desesperes. Recuerda que también viene Costa Curta. No necesitas Araujo de lateral. Si va a venir Costa Curta, gratis. Igual, te tienes que esperar, por supuesto, para tirar los penales. Pero, tranquilidad, hermano. No tienes prisa, ¿ok? Nos vemos a la próxima. No olvides dejar tu like, suscríbete. Recuerda, comenta, deja tu like, activa notificaciones y sígueme en mi Instagram. Porque vamos a estar haciendo sorteos cada día domingo, ¿ok? Nos vemos a la próxima, chicos. Hasta luego. Bye, bye, bye. Bye, bye.